Cuba Información Bueno, seguimos adelante con el programa. En este caso tenemos un artículo que se llama Lo que no debiera pasar y lo que nunca podemos hacer. Es un artículo que hemos encontrado en un blog, Paquito el de Cuba, que nos ha llamado mucho la atención y que ha traído a colación el tema de la homofobia en Cuba. Así que vamos a hablar sobre este tema. Francisco Rodríguez, Paquito el de Cuba, le entrevistó Cuba Información en noviembre del pasado año, un activista contra la homofobia, un ex periodista cubano, colaborador también del CNSX y, bueno, una excelente persona. Nos dice en este artículo, en este relato que hace, cuenta la historia, una anécdota, digamos, o la experiencia de una persona que en su centro de trabajo, un joven cubano, homosexual, que en su centro de trabajo, bueno, pues se apunta a un viaje de su centro de trabajo y a la hora de inscribirse en ese viaje, bueno, pues le preguntan con quién va a ir de su familia o con qué pareja va a ir, si va a ir con su pareja. Él dice que, a pesar de que ya lo había dicho muchas veces en su centro de trabajo, dice que va a ir con, bueno, pues con su pareja masculina, evidentemente, en este caso. Y, pues parece ser que quien organiza este viaje en el centro de trabajo, pues le dice que eso no puede ser, que dañaría la imagen tanto del hotel como la propia de él, como organizador del viaje, etc. Entonces, bueno, pues esta persona, Jamel Hermida, digamos, el que sufre este tipo de discriminación, de alguna manera se revuelve e intenta luchar contra esta discriminación, en este caso de homofobia laboral. Solicita, bueno, hay que decir que solicita la baja en su centro de trabajo, pero denuncia el caso a la revista Alma Mater, que es dirigida por Joerky Sánchez, una persona, además, muy vinculada a este medio, a Cuba Información, joven diputado cubano, que mueve el asunto, habla incluso con Paquito, el de Cuba, con Francisco Rodríguez, el que escribe el artículo, y finalmente esto llega a la propia Central de Trabajadores de Cuba, que, de alguna manera, le pone firme a quien había organizado todo este acto de homofobia, ¿no? El propio, quien dirigía este centro, quien organizaba el viaje, etc., que finalmente reconoce su error, incluso acepta que actuó por el machismo, que pudo más que la intención de estimular el buen trabajo del joven. Bueno, en suma, una anécdota, una historia de las cosas que pueden pasar en Cuba y en cualquier país del mundo, con un final, digamos, no sé si feliz, pero bueno, con un final en el que, de alguna manera, se demuestra que es cierto que pueden existir casos en Cuba de este tipo y en otros países, pero que se lucha contra ello, que incluso dentro de las propias filas de la gente revolucionaria hay mucha gente que se revuelve con estas cosas y que también están cambiando. Y bueno, traía este artículo porque me parecía interesante, y sobre todo hablar también del blog de Paquito el de Cuba, que es una persona que está haciendo un gran trabajo, también es un activista de los hombres por la diversidad, que es un grupo que se reúne en torno al CNSEX, el Centro Nacional de Educación Sexual de Cuba. Y bueno, no sé cómo lo veis, me parece. Yo creo que es importante que haya traído este, o sea, este artículo y comentarlo, porque también es un tema de actualidad, hay que reconocer el extraordinario trabajo que está haciendo el CNSEX, que dirige la compañera Mariela Castro, y esto es la política que se está siguiendo, es definitiva para el logro de la completa justicia de la sociedad cubana, que es el objetivo máximo que sigue la Revolución Socialista Cubana. El hecho de que hayan sido sancionados, porque hubo una, a raíz de Queyoerqui, que lo conocemos, excelente compañero, joven, revolucionario, pues se tomaron medidas contra estas personas de este hotel, se destaca que este joven es un excelente trabajador, incluso él manifestó su orientación sexual, no tuvo ningún problema, incluso un bien llevado, con muy buenas relaciones humanas en su colectivo laboral, y una vez que se da este caso lamentable, donde quiera que sea lamentable, repudiable diría yo, pues cuando a la hora de la excursión a esa actividad, pues no se le permite ir porque iba con su pareja, que él lo había dicho. Pero bueno, lo importante es que se tomaron medidas contra los dirigentes del centro de trabajo de este hombre, y se le permitió la sentencia reintegrarse al puesto de trabajo, él no aceptó, pero es importante destacar eso, que se tomaron medidas porque a todas luces se cometió una injusticia, por un criterio ya en este momento bastante retrógrado, estas manifestaciones pueden aparecer puntualmente en la sociedad cubana, esto es una lucha larga, sostenida, pero afortunadamente se están corrigiendo estas injusticias. Sí, luego otro aspecto importante a destacar es, bueno, que cada vez vemos que este tipo de cosas de injusticias, como en este caso una discriminación por una conducta homofóbica, pues vayan apareciendo un poco en los medios, que existan canales de denuncia y que no solo la denuncia en sí, sino que luego se tomen las medidas pertinentes. Que esto es algo positivo, que suceda y eso, que existan canales donde se puedan denunciar, porque, bueno, pues a pesar de todo lo que se pueda hacer, y en los últimos años el CNSEX hay que destacar la tarea que está realizando en este aspecto, pues obviamente en Cuba, como en todas las sociedades, diría yo, pues existen prejuicios muy arraigados, como en este caso la homofobia o el machismo, pero también otros prejuicios, como prejuicios raciales, o también la discriminación por razones de género, que son prejuicios muy arraigados desde, pues bueno, desde tiempos, desde muy atrás en el tiempo y que incluso cuando exista una política y una convicción de erradicarlos, pues son muy difíciles de eliminar. Yo creo que también es importante resaltar precisamente el hecho de que, si me parece que cierra el artículo, Paquito del de Cuba comentándonos que, si bien en eso igual hay un error, parece que el chico no volvió al sitio de trabajo porque él mismo se había dado de baja, pero bueno, dice que a pesar de que su situación laboral no la pudieron arreglar, lo importante fue que se ganaron dos activistas para precisamente este tipo de luchas, y creo que habla bien de que el Estado cubano, al que generalmente los medios de comunicación lo presentan como un Estado que no permite el desarrollo de actividades, si es que no estás dentro del sindicato, pues más bien está generando que estas personas se empoderen y que busquen los mecanismos para cambiar su situación. Entonces me parece que si estamos por ese camino, pues estamos por el camino correcto. Sí, hay que destacar el trabajo que hace el CNSX, a pesar de que también el trabajo del CNSX ha sido muy manipulado en algunos medios de comunicación internacionales, porque solo mencionan a Mariela Castro porque es la hija de Raúl Castro, y siempre tratan de manipular un poco el asunto, pero indudablemente hacen una labor realmente fabulosa. Sí, bueno, yo quería hablar sobre todo de que se nota como en los últimos años en Cuba hay una sensibilización importante con respecto al tema de la homofobia. Cuando comparamos los que hemos, bueno, cubanos, cuando comparamos la situación que se veía en el país en los años 70, por ejemplo, 80 con la situación actual, pues se nota un cambio sustancial. Y eso, pues, bueno, yo pienso que es obra del trabajo que se ha hecho por parte del CNSX, por parte del gobierno cubano, y también ha habido, yo pienso que una receptividad dentro del pueblo cubano con respecto a todo esto, y creo que es digno de destacar. Desgraciadamente por la situación del país, sobre todo a partir de la caída del muro de Berlín, etc., etc., se ha vivido una situación de urgencia en el país, donde el gobierno ha tenido que estar atajando los problemas más acuciantes de la sociedad, se ha vivido de una manera, pues lo que decía, con urgencia, con necesidades de resolver esos grandes problemas. Y hay otros problemas como estos, que están relacionados con la homofobia, o problemas de género, los problemas raciales, etc., etc., habían quedado un poco de la mano, pero es importante decir que dentro de esta misma situación, en los últimos años, ha habido un movimiento social en Cuba, con la intención de atajar todos estos comportamientos negativos dentro de la sociedad cubana, y que los pasos que se han dado, han dado frutos. O sea, cuando vas a Cuba, pues, constatas que, desde luego, las cosas han cambiado mucho y para bien.